El gato es sorpresa, no sabes cómo va a reaccionar. Pensamos que sí, y para mí como la comedia es sorpresa, es que te sorprendan. Entonces el gato tiene mucha... yo lo emparento mucho con la comedia. Nuestras celebridades cuando llegan de Los Araos se sientan en el sofá, se desparraman en el sofá y que hacen ver la tele. Pero qué tele ven, cómo la ven, qué odian, qué les gusta, en qué serie se quedarían a vivir, nos lo cuentan todo en Y tú qué miras. Julián López, bienvenido a Y tú qué miras para el Jaf. Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues estoy muy bien. Autor de Planetario, Librazo. Gracias. Que todo el mundo debería leer porque es precioso, es una novela delicadísima, muy televisiva también, muy musical y muy televisiva. Te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Un placer. Vamos con el cuestionario. ¿Te has preparado, no? Bueno, a ver, a ver. Cuéntanos, ¿la primera vez que apareciste que te reconocieron después de aparecer por televisión? Pues mira, creo que me acuerdo porque muchas veces cuando va a hablar de esto se difumina todo, pero te diría un momento concreto y fue en una zapatería. O sea, te puedo decir tal cual. Era en una zapatería, o sea, vendía en calzado deportivo sobre todo. Y recuerdo hasta probándome unas zapatillas y que alguien dijera, oye, perdona, ¿tú eres Vicentín, el de la Orchalante? ¿O te pareces mucho, sabes, el personaje este? Y digo, sí, sé de lo que hablas porque sí soy yo el que... Y a mí me pareció alucinante. ¿Qué pasa? ¿Cómo lleváis la maquinaria? Bien, ¿eh? Soy Vicentín. Fíjate, no me acuerdo si me compré algo, si me compré una zapatilla o unos zapatos, pero sí salí con la sensación de decir, oye, eso que hacemos así en plan que parece que lo hacemos para nosotros, digo, ya, digo, mira, esa persona ya lo ha visto y si esa persona lo ha visto habrá alguien más. ¿Y de tu primera aparición televisiva, te acuerdas? Ah, creo que no. O sea, que ya es directamente en un... Era un especial de Navidad para Antena 3. Antena 3 lo coproducía junto con Paramount Comedy y tal. Paramount Comedy estaba... Era un canal incipiente de comedia, pero era previo al universo de la Orchalante y tal, pero ya había los nuevos cómicos, ya despuntaban algunos. Entonces hicieron ahí una coproducción de manera que cogían a gente muy poco conocida para hacer sketches. Y fue una noche buena en Antena 3. Para eso yo ya... Ernesto me dice, oye, vente y haces un personaje, porque ellos ya estaban ahí como preparándolo a la Orchalante. Entonces hice un personaje y eso salió en Antena 3. ¿En serio? Y era noche buena y era... Yo luego salí de fiesta con los amigos de Nochebuena por ahí, por el pueblo, y claro, me sentía una estrella. Es que era como, joder, que te hemos visto ahí en eso y tal. Y era, vamos, una sensación muy particular. Bueno, y esto me estás hablando antes de la Orchalante. Sí, esto era la Navidad del 2000. Vale. Hace 21 años. Hace 21, sí. ¿Y tu primer recuerdo televisivo de niño? Pues si tuviera que contar uno o quedarme con uno, yo diría a los payasos de la tele. Todos los días voy al colegio. ¿Sí? Ningún día entro, pero voy todos los días. Lo juntaría, si me lo permites, con Barrio Sésamo. ¡Hay que soplar, hay que soplar! ¡Venga! También totalmente, o sea, Barrio Sésamo, la sintonía de Barrio Sésamo, que además la cantaba mi madre y la sigue cantando así de broma, pues es algo que me recuerda mucho a mi madre, me estoy dando cuenta ahora, la sintonía de cantarla a ella y que, oye, que ya empieza, y era para merendar y eso, y jo. Y yo quiero saber, ¿qué no te perdías nunca en la tele? Vale, pues yo diría que las series tipo El Acón Callejero, El Coche Fantástico... Gracias por tu interés. El Equipo A... Perdón, señor, ¿lleva algo metálico encima? Es que no le conoces, es un cantante. De hecho, el Equipo A, con esa característica cabecera, con los disparos, que se formaba The A-Team, ¿no? Que era, que para nosotros esos eran efectos de Star Wars. O sea, yo era como, papá, mira, mira, se forman con los agujeros de la metralleta, se forman las letras, que si lo ves ahora dirías, joder, te lo hace mi sobrina con el móvil, vamos, siete veces mejor. Porque las cabeceras incluían el tema de la serie, tema característico, musical, y eso era, claro, se te quedaba aquí. Y con esa fantasia vas luego que eras esos protagonistas. Algo que tú te pondrías en bucle porque siempre te desata la carcajada en televisión. Cuando hablo de televisión hablo de todo, ¿eh? Bueno, hay muchos... me pongo muchos vídeos de gatos. Sí, porque el gato es sorpresa, no sabe cómo va a reaccionar. Pensamos que sí, pero no sabe muy bien cómo va a reaccionar y qué va a hacer. Y para mí, como la comedia es sorpresa, es que te sorprendan, que no se sepa muy bien lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, qué vas a hacer, que haya una pausa y hagas algo. Entonces el gato tiene mucha... yo lo emparento mucho con la comedia. ¡Qué bueno esto! El primer impacto musical televisivo que tú recuerdas, pues quizá un concierto de música clásica. Porque podría decir un impacto que fue... lo que pasa es que traspasó lo musical, que era lo de Sabrina. Ella estaba cantando una canción, pero traspasó... La gente no te va a decir... Estaba en re mayor. No, no, te va a decir lo que ocurrió. Pero fue un impacto, claro. Una orquesta sinfónica tocando en directo, en una sala, me impresionaba mucho, porque eran muchos músicos tocando a la vez en un escenario. Y esas retransmisiones, que generalmente yo las asocio a la 2, pues era algo que me... sí, que lo recuerdo de Marte, de muy niño, y ya me impactaba, ya me fijaba en los instrumentos y eso. Entonces, como una orquesta sinfónica en televisión, es algo que... Y además que echo de menos también. Se podría prodigar más. Eso es otra de las preguntas. ¿Qué echas de menos en la tele? En la tele también general. Sí. Quizás la música... Sobre todo música en directo. Esto es muy general decirlo, pero la música en directo que estén tocando ahí es algo que sabes que hubo una época que además era terrible, porque todo, prácticamente todo, era playback. Con lo cual, si había un programa que abanderaba lo de directo, era uno solo. Y lo decían todo el rato, que era como... Joder, qué rabia tener que estar diciendo... Oye, voz en directo, ¿eh? Aquí se toca en directo. Porque tú dices... O sea, yo pensaba... Es que así debería ser. Porque yo como me crié también musicalmente en tocar un instrumento, y si no lo tocabas, ahí no sonaba nada, ahí no había ningún botón, ninguna cosa. Había que tocar. Había que ser músico y que sonara y tocar. Entonces yo defiendo mucho eso. Y la mentira no me mola nada. ¿Una serie en la que tú te quedarías a vivir, si pudieras elegir, de ahora o de cuando eras niño? Pues mira, te diría El Príncipe de Bel Air. Me marcó mucho más de lo que creo. Y cuando digo esto es porque en otras entrevistas muchas veces te piden referencias en la comedia y te podría dar muchas distintas. Porque puedo decir José Luis López Vázquez y Peter Sellers que vienen de dos escuelas distintas, dos idiomas distintos, etc. Pero es que el Will Smith del Príncipe de Bel Air yo me he dado cuenta que eso me influyó mucho inconscientemente. Porque lo veía todos los días y me fijaba, tenía un humor físico también Will Smith tremendo. Es verdad que lo había doblado, pero el doblador tenía mucha gracia, lo hacía muy bien. Y luego me recuerda ese universo de instituto, de mi madre haciendo pasta con tomate, con tomate frito, que soy un enamorado del tomate frito. Y yo, el Príncipe de Bel Air lo asocio a un plato de pasta con tomate frito. Mira, te voy a dejar que confecciones, por ejemplo, un prime time ahora mismo, esta noche. Desde las nueve de la noche hasta la una de la madrugada. Es decir, como espectador, tú ahora puedes elegir lo que quieras. Mira, a las nueve seguiría manteniendo un noticiario, seguiría con las noticias, un noticiario, yo llamaría noticiario y sería, bueno, contar la realidad, lo que está pasando, pero también tratando de no incidir mucho, no meter muchísimas cosas. Si salen imágenes complicadas, decirlo antes, todo eso que se ha perdido ahora, que me parece un poco alucinante. Ahí, por ejemplo, el intermedio me gusta mucho, es una manera de contar las cosas y luego la comedia es clave para contar, como vehículo, para contar muchas cosas y ahí lo hacen muy bien. vamos a ver, pues, un programa de charleta, a mí me gusta mucho la charleta, también lo digo así, lo anuncio de manera muy general, charleta, pero una charleta con muchos artistas de muchas disciplinas, ahora vamos a hablar con un músico, ahora con una actriz, ahora con un escritor, ahora con un grafitero y tal, y que lo condujera alguien con mucha empatía y que les sonsacara cosas, incluso que no se supiera muy bien quién va, o sea, muy bien no, o sea, que no se supiera quién va a ir, o sea, que cada noche no se supiera, no se renunciara en redes sociales en ningún lado, que sea, ahí va, pero mira, qué guay, está hoy, no sé, qué buena idea, Fernando López Cruz y está hablando de, de que le gusta cocinar y tal, entonces, y una charla muy distendida y hablando de, sobre todo hablando de la, no de incidir en los ex, y todo eso o algo, sino hablando de la vida, es una manera también muy bien de conocer a las personas y de aprender también, porque alguien te cuenta cómo ve la vida y lo que hace y tal, y es un punto de vista también, todo es un punto de vista. Comprado. ¿Qué no soportas de la televisión? Cuando estás viendo la televisión. No soporto cuando veo, o sea, el lenguaje soez, o sea, particularmente, me sienta muy mal el lenguaje soez, los gritos, que se hablen cosas banales, cosas que no contribuyen a nada, que no construyen nada, o sea, todo eso metido en una coctelera, sin tener que señalar, cuando eso ocurre, cuando yo estoy en casa, yo veo la tele, o veo las plataformas, o veo pantallas, en las que me pongo de mal humor, porque me gusta la gente que dialoga, yo soy un enamorado de la gente que habla bien, que habla bien, que habla guay, que dice cosas bonitas, interesantes, es que me parece tan maravilloso, que lo demás, no sé, que si le den un altavoz, no me gusta. ¿Hay algún programa, o algún tipo de espacio, al que tú te negarías a ir? Bueno, sin incidir mucho en el porqué, pero la telerealidad, la telerealidad no me llama. No te veremos en Supervivientes. O sea, a día de hoy no, no, y sí, sí, y no, ya te digo, porque no me veo, porque no estoy programado para eso, entonces la telerealidad no, a mí me gusta la ficción, ya lo sabes. ¿Y irías a algún talent? Es decir, ¿hay alguna habilidad que no sepamos que tienes, aparte de la música, que sabemos que la tienes, y de la escritura, que lo hemos descubierto ahora, pero esa no puede ser mostrada? ¿Algún talent que dijeras, pues a ese sí que iría, porque se me da bien? Pues quizá relacionado también con la música, pero con la escucha, adivinar muchísimas músicas, obras, canciones, etcétera, poniéndote un segundo, un medio segundo. Vamos a la elección, que es lo último del cuestionario. Te voy a dar cuatro opciones, y tú tienes que elegir una. Participar en Gran Hermano VIP, que una expareja tuya acuda a un programa de televisión a contar intimidades. Participar como jurado en un talent con otros músicos, miembros del jurado que detestes por mil cosas, o sentarte a esperar la muerte en una cuneta. Toma, digo, joder, no lo va a decir, y qué bien, la cuatro, no, no. Mucha gente la elige. Hombre, igual comparado con las otras eliges eso al final. Me quedaría con, igual diría el talent, ser jurado, aunque me tocara eso, con gente que me llevo mal, que detesto, que nos llevamos mal, porque, bueno, yo qué sé, sería una manera de decir, pues venimos a la jungla, íbamos aquí a, a ir cortando, ¿no?, la maleza, y ya está. Y también es una manera, bueno, también el rock and roll a veces apetece, ¿no?, y ser macarra, o sea, que elegiría esa, sí. Muy bien, Julián López, que vaya muy bien Planetario, esperamos verte en televisión, en el cine, siempre, ya lo sabes, y muchísimas gracias por participar y por jugar con nosotros. Nada, un placer.